hoy mis cuervitos la dama del mar nos tiene noticias hermes consultaron nos dice que tus pensamientos se originan en el inconsciente en las profundidades de tu propia alma esto quiere decir que toda actitud que tengas deseos de lograr o hacer están bien sustentadas en tu interior indica que vas por buen camino mi cuerpo puede significar también que tienes una persona ya sea vidente psiquiatra o amiga que te da buenos consejos dignos de seguir solamente se puede comparar esta carta con el arcano mayor de la sacerdotisa pudiendo ver a ambas los misterios más profundos de tu alma como si los leyera por escrito tienes una misión en la vida mostrar el camino aconsejar hacer soporte emocional a aquellos que lo necesitan para transitar en el complejo camino de la vida en el plano del amor mis cuervis la aparición de esta reina es un signo positivo para tus relaciones pues señala calma y mesura emociones sólidas y profundas nacidas desde el corazón y una fina intuición para resolver obstáculos en el trabajo estás en un muy buen momento hace que la conexión con los demás sea muy fecunda con respecto al dinerín y finanzas puede aparecer una buena noticia en cuanto a el trabajo de algún tipo fíjate bien en los signos de agua cáncer escorpio piscis son compatibles en estos momentos es tiempo óptimo para fluir libremente brindar amor y sentirte amado o amada mi cuervito gracias 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 soy Gaby Gaviota del Dunque del Cuervo Bye Bye Este fue el link del envuelvo Música